Nosotros, vale, por lo demás, Arana, lo que... Sí, lo quitamos nosotros. En defensa, intenta no salir a banda, ¿vale? Porque te va a apoyar mucho Suso, y te va a apoyar mucho... Bueno, sí, Suso está en tu banda, o sea, que Suso llegará, que no le pille en espalda a él. No, me ha inflado. Me ha calentado. Paul, lo mismo, ¿vale? Siempre un pasito por detrás de Trompe y de Zoyser. Zoyser y Trompe, tocando, por favor, rápido entre vosotros y hacia adelante. Y... Y Pedro, lo mismo, ¿vale? Intenta no salir mucho, para que no te pille en espalda. Sí, yo poco espacio a mi espalda, sí. Por eso, y ya está, ¿vale? Y venga, son dos partidicos, así que... Vamos a hacerlo, tío. Venga. Ah, vale. Vamos a hacerlo. No le digo yo. Hasta minuto 5. No, no, no. Oye, ¿cómo vamos a hacer esa ferrería? No me jodas, hombre. Con dos tirones, tío. Vamos al inicio de la temporada. No te preocupes. La historia del ascenso antes de la última jornada. Uy, qué mención es echar. Por qué es el minuto del silencio. Que lo más goloso es el título, pero oye. Pues ha muerto la madre de Ricky. Subir de categoría ya es un regalazo. Manager del Ponca. Sí, sí. Te lo conozco, Spice. Se da el balón fuera ya, Paul. Echala fuera. Colocamos. Hostia. Uy. Un poco como el Holanda extraña. Mira, va. Vamos a empezar ya. Vienen, vienen, vienen. Tomá. Bien, Paul. Otra, Paul. Bueno, si no. Vale, que te cara. Bien, Mar. Ahora nos colocamos. No salimos locos. A ver qué quieren hacer. Calma, no salimos mucho de defensa. Oh, me voy a pegar. Bien, bien, bien. Venga, va. Si ves que te va mal, Pedro, salimos, eh. No hay ningún problema. Salimos, eh. Ahora no. Joder. No, ya, por mí lo voy a decir. Es que el problema es que he cambiado la consola aquí, al salón, pero creo que no la he puesto por cable. Y qué por qué. Ya, ya, ya. No sabíamos eso. Para el siguiente partido se me va a dejar... Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Vale, vamos a estar ya centrados, ¿vale? Por fin. Hemos metido una, es de coña. Vamos a estar con unos híguen espaldas. Vamos a jugar bien y vamos a jugar fácil, porfa. Venga, rápido, eh. Perfecta Vivi, perfecta Suso, tío. Sin miedo, ¿vale? Que no entre en Cangelo, tío. Que somos buenos, venga. Vamos a hacer un poco más atrás, eh, Pedro. Bueno. Mucho fast. Cierra con Pelín. Eso es. Cierra, cierra, Pedro. Cierra, cierra, cierra. Te va a tocar, Galle, ser muy, muy, muy defensivo, ¿vale? Prácticamente lateral. Sí, 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 sí. Porque para estar nunca hablé a Pedro ahí. Se está acercando con peligro. Cierra área, Pedro, cierra área. Cierra área. Intentando estar fijo. Es que es complicado. Aguanta, 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 eh. Aguanta, aguanta, aguanta. Pasa la bola atrás. Pasaba por ahí se la queda. Encimamos eso. Bien, Arana, tío. Siempre se me va. Cuidado, Soso. Cuidado, Soso. Cuidado, cuidao. Entre lo mismo en el saco que vamos. Perfecto, Paul. Cálmalo, Pfizer. Pasa el ser. Bueno. Tompe. Buenísima, Tompe. Estoy. Lástima. No lo sacaré yo. Sí, ahí de primera que igual te entraba. Eh, Omar, la que tú me miras. Me voy atrás. Gente atrás. No me voy atrás. Hola, por la banda. Vale. ¿En mí, a de qué, tío? Venga, va. Aguantamos Vips sin salir. Ojo largas. Ahí aguanta, Calle. Taparle la banda. Taparle la banda. Cierra, 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 cierra el paseo. Eso es vuestro. Cuidado, Ana. Perfecto, Pedro. Bien visto, Vivi. Ojo la larga. Dale, aguantamos, aguantamos sin salir, eso, sin salir, no hay problema. Mira, 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 están buscando todo el rato eso, por fin. Que no nos pillen esas. Solo salen de esa manera. Están encadenando los pases, como si fuera el rato. Cerrarán, cerrarán, cambiaros ya. Ahí va, Pati, estoy. Bueno, trompe. Bueno. ¿Llegáis? Vale. En banda quiero, quiero que no salgáis, ¿vale? Quiero que estéis con ese delantero de calla banda. Tres, dos, uno. Te la llevas. Buenas, Ciruane. Otra vez. O sea, Ciruane. Valle. Sí, la la tope. Valle, valle, eso es. Vale, ojo ahora, ojo ahora. Aguantarán, aguantarán, aguantarán. Va Paul. Perfecto, tío. Buena ayuda, Vips. Y ahora a la banda. Eso es tuyo, Suso. Tápale la banda otra vez. Tío, segundo, Pedro. Ayuda a Toyser ahí en medio. Eso es de Suso. Ese paso es tuyo. Perfecto. Aguantamos, sí, aguantamos, ¿eh? Nos tenemos. Buenas, van a salir. Calmarlo, si puedes. Normal. Mucho hóla. Buena, increíble. Venga, vale. Ya está, ya está. Está bien, está bien, va. Buena, eh, Vivi. Sí, sí, sí. Ojo a banda. Sigo atrás, ahora no. Todo el rato la misma, ¿eh? Bueno. Estíralo, Vivi. Intentamos buscar allí. Otra cosa no. Pero habilidad no le falta. Iniesta. Basculamos hasta el otro lado si podemos. Y no hacia atrás. Eso es. Con Paul. Bien, Paul. Gallet. Y con Trompe. El pase es interceptado. Y lastima. Está bien. Está bien. Lo giré al paisano. Bueno, bueno, bueno. Te lo comes. Ojo a la bandas. Bueno, Pedro, no hay... Ya estaba rectificando. Te ayudo yo, ahí tonto. Bueno. 6 buena paul bueno vale siga y siga y siga y no hay ningún problema no salimos no salimos harán a la banda la tienes perfecta eso es de su uso marcas a la 11 al palo mdm y palos eso es y la pedra no te gana el 5 la putada es que me cuesta mucho no lo sé vale 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 perfecta pero no pasa nada ojos para las ojos para las largas 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 una cosa una cosa que no 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 bueno una cosilla es un equipo y es de pero estamos estamos bien quiero que estamos bien tíos lo único que están haciendo ahora es salida en banda o sea me tiene este triangulazo a banda con los dos delanteros que están cayendo no es que no nos pillen esa simplemente es que no nos pillen esa vale por lo demás bien vale ya pillaremos una arriba con alguna recuperación con un par de movidas porque con fraser y con trompe estamos llegando bien vale esa esa transición más más filtrada viví oa mí está de puta madre lo único dios no nos obsequemos y hayamos un pase si hacemos una jugada mala si la conexión me va mal si me pasa no sé qué no estemos todo el rato comentando lo que vale vamos a intentar estar al partido ya está pasa algo pasa algo pedimos disculpas seguimos jugando estamos de puta madre de tíos venga cariño una segunda parte por delante larga no queremos que sean cuarenta y cinco minutos de buen fútbol anapol anapol vuela 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 sobre todo a la chica la trompe te apoya atrás tienes apoya atrás moreno iniesta no precipites no precipites intenta no meter ese triangulazo busca más trompegazo está de puta madre venga ánimo vamos ahí no hay problema mi espalda eso es tuyo vaya cojonudo ahora si no pedro buena estoy pie pie bien guay vaya golazo cabrón nada eso es la bugueada del portero increíble buena la línea que buena chavales venga seguimos nos bajamos nos bajamos nos bajamos nos bajamos nos bajamos aguantamos aguantamos no hay prisa no hay prisa no hay prisa por salir bien eso es trompetir perfecto calma ahí ahí bola 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 vale ojo ahora hacia atrás estás perfecto ahí galle no tiene nada perfecto empiezo no hay ningún problema corredor muy buena muy buena buenísima a ver o campo hoy dime la dime la dime la porque ahí me había frenado para que me la dices de que dime la dime la que no me las creo bueno aguanta y trompe no salga no salga loco que bien tío bien fácil bien fácil que bien suso oh dios cagada mía perdón no nos hacen daño a espaldas eso es vale la buena esa doblada es perfecta hoy es bien probada vips vale aguanta aguanta sus aguanta aguanta no queremos no queremos no hay problema eso es nada no hay problema la banda eso es aguanta la llana perfecto solo que no quiero vales uso que intenta recibir ese tipo de si no sacara una vez no ojo espalda ahora si no fuera mar ahora anda no salir mucho de la zona de y siempre que me voy a moverme mucho porque intento recolocarme del tiro entramos a la parte de ahora como en el siguiente se me nota que voy bien vale aguantarán aguanta 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 vale en la siguiente y así me lo puede dar con esta ahora mismo mucho espacio estás uso eso sí magia te he hecho un cable trompe aguantamos aguantamos ojo espaldas ojo espaldas para ahí salimos un poquito cerrado cerrado pero se tira el centro de cuidado allí hoy bueno y hagáis me ha dado para bandas para una fútbol y a sus no se han cerrado A ver, tío. Cuidado, trompe. Cuidado, salta. Eso es tuyo. Cero problema ahí. No puedo. Si es que ahora mismo no puedo. La gano. No te dildes, no te dildes. Ya sabemos, ya sabemos. ¡No! Sigue, sigue, sigue. Que se acabe, que se acabe. Galle. Galle, Galle un poco más para... Se me quedó la cámara. Vale, estamos. Estamos perfectos. Esto es de Ford. No me ha dejado. Si es que la había leído. Está bien, está muy bien. Ya, portería cero. Aguanta que vaya ahí perfecto. Nada, nada. Con la X. La jugada va a sacar el portero. Arriba si no. Sí. O conmigo. No, 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 no. A Rosita no. A Rosita no. Ya. ¿Todo ya? Buena. En la siguiente sí, en la siguiente sí. Va, 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 va. No, 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 no. No sigamos con esa, va. No, no, no. No, no, no. Final o no. Me abro. ¿Va Danca? De cara sí. Y ahora. ¡Pap! Buena, Virri. Por la misma, Asuso. No te raíes. Por la misma, que no vaya nadie. Por la misma. ¡Ojo, larga! Rápido, quiero decir. Está en medio tiempo a llegar. Nada, nada. Pero problema. Un poquito de bola y se termina el partido en un minuto. Pero bola en su campo. Otra si quieres trompe. Cuidado. Sí, pero ahí incluso no conduces hacia delante, sino reten balón y ya está. Venga, va. Venga, a la rápida. Primer palo, primer palo. No me lee. Ya estoy yo con él, pero no me lee. Vale, ya está. No hay problema. Ya está, coño. Hago conexión. Vale. El puto canelo, tenemos que quitarlo, eh. Vale. Llega ya, eh, Zoe. Si está, sí. Vale. O sea, no hay problema. Si no te quedas, eh. Estás tú, Galle. Sí, sí. Pues quédate tú. Quédate tú porque ya ha jugado el primero. ¡Gracias!